Bueno, comenzamos, ya vemos más de 100 personas aquí, agradecemos a todas, a todos por estar aquí, se van sumando. Muchas gracias a todos. Bueno, comentaros que hoy es la tercera sesión, comenzamos hace 3 jueves, hace 3 jueves la primera sesión que presentamos sobre compensación de emisiones de CO2 desde ECODES en conjunto con South Pole. Presentamos lo que es el mercado voluntario de carbono y la descarbonización en organizaciones hace 2 jueves. El jueves pasado también tuvimos una sesión sobre las características fundamentales de proyectos de compensación, nos dieron varios ejemplos en todo el mundo y bueno, hoy directamente vamos a tratar la compensación en España, presente y futuro. Con ello tendremos a Marta Hernández de la Cruz, consejera técnica de la Subdirección General de Coordinación de Acciones de la Oficina Española de Cambio Climático. Luego veremos en un segundo bloque la presentación de la compensación en el ámbito español y también europeo, junto con María Fernanda Buditrago, que es Senior Lead de Aforestation de South Pole. Y luego terminaremos con un bloque de un conversatorio donde veremos y haremos esta pregunta. No sé si es necesaria la compensación para alcanzar la neutralidad climática. Voy a estar moderando una mesa con Sandra Magro, representante de Creando Redes del Grupo Español de Crecimiento Verde, más de 50 o 60 grandes empresas en España que se unen para una economía verde e inclusiva en España. Y tendremos a Ángela Cámara que es la responsable del Medio Ambiente del Pacto Mundial. Aquí dejaremos unos minutos para debate o preguntas de estos tres bloques que les presentaba. Sean muy activos en el chat. Tienen ahí debajo para hacer algunas preguntas directamente en el enlace que dice Preguntas y Respuestas, ahí debajo. Hagan las preguntas por ahí. Y en el chat, bueno, cualquier cosa que necesiten que complementen, que no sea una pregunta o una respuesta. Presentarse o de dónde nos están corriendo. Veo que también hay gente de América Latina, así que encantado de participar en Iberoamérica conjunta. Así que, sin más, comienzo en presentaros el primer bloque, la compensación de emisiones en las políticas climáticas en España, con Marta Hernández de la Cruz. Hola, buenos días. Pues muchas gracias, Leo. Voy a compartir pantalla porque he traído una breve presentación para abordar este tema. A ver si consigo... Que hemos hecho la prueba antes... Ahí lo vemos perfecto. Si quieres ampliarlo... Estáis viendo mi modo... Sí, cambiar el modo de... Sí, saber... Es que no me deja... Creo que es uno de esos íconos. Sí, sí, pero es que no tengo encima la parte, lo del zoom y me tapa... No te preocupes, no te preocupes porque se ve bien igualmente. Ya, pero no era la idea. Un segundito, a ver si consigo minimizaros a vosotros. No, pues no. Pues lo siento porque lo hemos probado antes y ha funcionado... Es la televisión en vivo, es lo que sucede. Ya, sí. Somos humanos. Lo siento. Un segundo, vamos a probar esta última... ¿Estáis viendo ahora? Sí, ahí sí, sí. Pantalla completa. A veces, en PDF, muchas veces sucede... Ya, bueno, pues no me deja. Lo vamos a tener que ver así. Lo siento mucho, la verdad. Bueno, pues para no retrasar esto más, porque tenemos poco tiempo y muchos temas muy interesantes que tocar, tan solo deciros eso, que yo vengo a presentar la visión más desde la Administración, desde la Administración General del Estado, una iniciativa que hemos puesto en marcha y una visión de cómo vemos o cómo estamos tratando de fomentar la compensación de las emisiones a nivel nacional. He incluido una diapositiva sobre compensación de emisiones, la definición. Yo creo que todos los que estamos aquí, sobre todo sabiendo que ya lleváis una serie de charlas sobre compensación, tenéis muy claro qué es, pero igual no está de más repasar que estamos hablando que cuando hablamos de compensar una tonelada de CO2, una cantidad determinada de emisiones de gases de efecto invernadero, estamos hablando de adquirir esa tonelada de CO2 de proyectos que retiran esa misma cantidad de la atmósfera, ya sea porque están evitando que se produzca esa emisión, como puede ser con energías renovables, o porque están secuestrando ese carbono, están quitando esas emisiones de CO2 de la atmósfera por sumideros, por ejemplo, sumideros naturales. Y puede ser con proyectos nacionales o proyectos que tienen lugar en otros países del mundo o dentro del propio país. Y además no solo debemos tener en cuenta esa capacidad de secuestro de carbono, no todo en este mundo es el CO2, sino que también los proyectos pueden llegar a tener una variable social muy importante, una variable en fomento de la biodiversidad, de la adaptación, etcétera, que no hay que perder de vista. O al menos esa es nuestra perspectiva. El concepto es un concepto que se utiliza ya desde hace mucho tiempo y que hay empresas que tienen una larga tradición en compensar sus emisiones, empresas a nivel de España me refiero, pero hasta hace unos años solían ser empresas muy metidas en el tema internacional, en los mercados internacionales voluntarios de compensación, solían ser grandes empresas. Y ahora mismo está adquiriendo una gran relevancia y un gran interés. Y este interés estamos detectando que es tanto por el sector privado, porque quieren hacer algo, porque ven que la sociedad les demanda que hagan algo, porque ellos mismos quieren hacer algo, pero también del sector público. Por parte del sector público es algo que también, bueno, estamos descubriendo que es una posibilidad muy interesante. ¿Y por qué por parte del sector público esto es interesante? Pues se resume en esta gráfica. Y esta gráfica que tenéis aquí, bueno, este dibujo es una gráfica. Si quitamos los globos que tenéis flotando en la gráfica, lo que vemos aquí son las emisiones de gases de efecto invernadero de España. En el eje temporal tenéis el tiempo y el punto final es 2050. Y como veis, sin entrar en mucho detalle, lo que va a suceder o lo que queremos que suceda en 2050 es la descarbonización de la economía, es decir, reducir nuestras emisiones a nivel nacional, esto es para España, en un 90%. Y las emisiones que queden y que sean inevitables, porque hay emisiones de proceso que son inevitables, y hay emisiones, por ejemplo, de la agricultura que son inevitables, compensarlas con sumideros naturales. Hubo otro tipo de sumideros, pero fundamentalmente sumideros naturales, secuestro de carbono en nuestros suelos y en nuestras formaciones boscosas. Entonces, dicho esto, este es lo que llamamos el alcanzar la neutralidad climática a nivel nacional en el año 2050. Esto sería la foto macro, la foto micro de por qué también interesa los proyectos de absorción, bueno, o más bien la compensación de emisiones, porque suceden cosas muy concretas y cosas, si me permitís la informalidad, cosas muy bonitas, como son estas que tenéis aquí, las que, por ejemplo, podemos ver un grupo de niños que participan en la plantación de un bosque, están viendo ahí lo que es una planta y, bueno, ahora ya saben de dónde viene ese bosque, que supongo a partir de aquel día adoptaron. Y, bueno, pues en las otras fotos lo que vemos es gente muy orgullosa de haber participado en la plantación de otro bosque, no en una repoblación, y otro proyecto en el que estamos viendo personas que fueron formadas específicamente seleccionadas por los servicios sociales de pueblos muy pequeñitos y que recibieron una formación y trabajaron profesionalmente en estos proyectos y gente especialmente vulnerable, discapacidades y demás. Es decir, la compensación de emisiones puede arrastrar, no solo retirar de la atmósfera el CO2, sino cosas muy interesantes, tiene unos beneficios adicionales que tenemos que tener en cuenta y por los que tenemos que luchar para que esto suceda. Dicho esto, vuelvo otra vez de la parte micro a la parte macro y, bueno, solo he puesto esto en toda la presentación de la parte del marco general de cambio climático a nivel nacional y aquí tenéis mencionados todos estos instrumentos con los que España está definiendo o ha definido hacia dónde queremos ir en materia de cambio climático y de lucha contra el cambio climático. Tenemos la declaración de emergencia climática realizada por el Consejo de Ministros hace no tanto, una ley de cambio climático y transición energética que, bueno, más bien un proyecto de ley de cambio climático que está en tramitación y que esperemos que pueda ver la luz dentro de poco de manera exitosa y luego unos elementos de planificación como son esta estrategia de bajas emisiones a largo plazo, que es esa gráfica que veíamos, ¿no? Queremos llegar a prácticamente, bueno, queremos llegar a la neutralidad climática en 2050 y para ello se establecen hitos temporales y el primer hito es el año 2030 y para ello se ha trabajado en elaborar y aprobar un plan integrado de energía y clima y también contamos, porque no todo es reducir emisiones, también contamos con un plan nacional de adaptación al cambio climático que tiene que ir muy ligado a esta reducción de emisiones y luego aparte hay otra serie de instrumentos que no son directamente, llevan el nombre cambio climático en su título, pero que son igualmente importantes y aquí tenéis un par de ejemplos y este sería el marco general, el marco general lucha contra el cambio climático pero si bajamos un escalón sin que deje de ser marco general, tenemos ya a nivel administración el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono que depende del ministerio en el que trabajo yo, que es el de transición ecológica y reto demográfico y es el que me gustaría compartir con vosotros algunas pinceladas y sobre todo algunas cifras de dónde nos encontramos ahora mismo y aparte de este esquema, este esquema que funciona a nivel nacional tenemos una serie de iniciativas autonómicas en este ámbito en el que, bueno, fundamentalmente, históricamente hemos vivido en paralelo, hemos funcionado con el sistema andaluz el SACES, Sistema Andaluz de Compensaciones y con la iniciativa también catalana en tema de huella de carbono pero ahora mismo sí que estamos detectando, bueno no es que estemos detectando es que está sucediendo que muchas comunidades autónomas están empezando algunas a legislar, otras a mover iniciativas en este ámbito como pueden ser Baleares, Navarra, Asturias, País Vasco, creo que Castilla y León Canarias, es decir, hay mucho movimiento a este respecto a nivel público, sector público y bueno, es muy importante también y tenemos claro nosotros la importancia de la coordinación para que esta compensación de emisiones a nivel nacional funcione, funcione bien y no desorientemos a las empresas que quieren realizar esta compensación o que quieren poner en marcha proyectos para que otros compensen entonces yo lo que os traía era unas pautas fundamentales para que conozcáis en qué consiste este registro de huella de carbono que es la fórmula en la que desde el ministerio se está tratando de dar respuesta a la necesidad o a la demanda de compensación de emisiones por parte de las empresas españolas es un registro que es completamente de carácter voluntario no hay nada obligatorio juega con la parte de compensación, con la parte de secuestro de carbono pero también con la parte de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero porque combina huellas de carbono con compensaciones y proyectos forestales sirve de plataforma de infusión para que las empresas españolas pues tengan una plataforma donde mostrar de una manera oficial o con un respaldo oficial el esfuerzo que están haciendo no solo por reducir sino también por compensar y bueno ya os decía trata de dar respuesta a la creciente demanda que estamos viendo todos y muestra de ellos esta jornada con esta alta participación de la demanda de las empresas que quieren hacer algo y que quieren compensar el registro consiste en un registro con tres secciones y el funcionamiento es bastante sencillo entre comillas y me explico lo que tenemos es una primera sección de huella de carbono siempre tiene que haber un dato de una huella de carbono pero tiene que ir acompañado de un plan de cómo vas a reducir esa huella de carbono o sea no prestamos tanta atención a las emisiones sino dime cómo vas a reducir esas emisiones y ahí pues las empresas españolas inscriben sus huellas de carbono y sus planes de reducción no son solo empresas también son organizaciones, administración pública, ONGs, etc. y por otro lado tenemos una sección de proyectos de absorción que como vamos a ver ahora mismo estamos hablando de repoblaciones sería esta parte entre comillas verde del registro que es la que proporciona ese CO2 para que las empresas compensen y cuando una empresa que está inscrita en la sección de huellas de carbono se pone en contacto con un proyecto de absorción y llegan a un acuerdo y hay un intercambio de CO2 entra en juego la sección de compensación donde nosotros damos fe de esa transacción y reconocemos la compensación a las huellas de carbono he traído una diapositiva por cada una de las secciones en la de huella de carbono no me voy a entretener solo mencionaros en cuanto a cifras y es una pena porque yo creo que lo vais a ver muy pequeño estamos alrededor de bueno ya llevamos más de 3.300 huellas de carbono inscritas que corresponden a pues del orden de 1.400, 1.500 organizaciones españolas porque las organizaciones y es lo suyo van inscribiendo año a año su huella de carbono para ver la evolución y la línea que tenéis abajo espero que por lo menos veáis una línea roja ascendente es la tendencia en número de solicitudes o número de inscripciones de cada año y como veis pues es algo que está evolucionando muy favorablemente en cuanto a los proyectos de absorción estaríamos hablando de proyectos en el ámbito agroforestal siempre en estos momentos hablamos de repoblaciones que tienen que tener un mínimo de una hectárea y bueno por no entretenerme luego si queréis puedo responder preguntas tiene que haber un seguimiento cada cinco años nosotros facilitamos metodologías de cálculo y bueno tiene que haber un plan de actuaciones o plan de gestión y en cuanto a cifras ahora mismo tenemos 65 proyectos de absorción unas alrededor de 900 hectáreas y hay proyectos de muy diversos tamaños desde una hectárea hasta 150 hectáreas tenemos al principio eran proyectos muy pequeños yo creo que eran casi de tanteo vamos a probar en qué consiste esto y cada vez son proyectos más grandes y fundan dos terceras partes en terrenos públicos y el resto son terrenos privados y bueno ya hay 13 proyectos que han cedido todo el CO2 que podían ceder para compensar y están a cero ahora mismo y esta línea roja que tenéis abajo también es el incremento en solicitudes de inscripción que del 2019 al 2020 se duplicó y en el 2021 vamos camino de volver a duplicar porque ahora mismo a principio de año tenemos muchas más solicitudes de las que tuvimos el año pasado y en cuanto a compensación es importante saber que estamos hablando hay dos cosas importantes que el acuerdo se llega entre las partes el registro y el ministerio no intervienen en ese acuerdo es una negociación entre las dos partes y que para compensar un proyecto de absorción solo puede ceder en un primer momento el 20% de las estimaciones ex ante que ha hecho es decir, si yo calculo que mi proyecto va a absorber 100 solo voy a poder ceder 20 para compensaciones y una vez que mi bosque vaya creciendo y yo vaya teniendo realmente el carbono ahí secuestrado será cuando podré empezar a utilizar ese carbono ex post por así decirlo en cuanto a cifras hasta ahora se han compensado más de 6.000 toneladas de CO2 en 146 compensaciones y bueno tenemos desde compensaciones de una tonelada hasta la máxima que esta sí que fue un poco extrema fue de 500 toneladas de un proyecto de absorción he traído un par de ejemplos que no sé si tenemos tiempo tenéis la información de los proyectos en el registro hay un pequeño informe también por cada uno de ellos y los dos ejemplos era para que entendáis en qué consiste o en qué nos estamos moviendo ahora mismo en términos de proyectos de absorción un tipo de enfoque sería este este es un ejemplo de un proyecto de 35 hectáreas que está en Ávila con un periodo de permanencia de 40 años y este proyecto de absorción cede o sea ofrece el CO2 para compensar a las empresas españolas y lo que ha pasado es esto que no lo vais a ver porque lo veis muy pequeño pero eso son todas las empresas que han compensado con ellos ha habido yo creo que 29 es un error son más compensaciones de distintas empresas que han compensado desde una tonelada de CO2 hasta 81, 87, 11 es decir bueno hasta ahora llevan 506 toneladas de CO2 cedidas y el otro enfoque que tenemos sería dándole la vuelta no tenemos esto es otro ejemplo una empresa que ha inscrito su huella de carbono ya en 2015 tiene ocho huellas de carbono inscritas y esta empresa lo que ha hecho es esto en vez de recurrir a un proyecto de absorción inscrito para adquirir CO2 lo que ha hecho es plantar su propio bosque y ya lleva tres bosques el primero es de tres hectáreas el segundo de cuatro hectáreas el tercero de seis hectáreas y están todos al lado de su fábrica entonces le ha dado al proyecto una característica de responsabilidad social ha llevado a sus empleados ha llevado a los niños del colegio del pueblo es decir bueno pues es otro enfoque y está utilizando esas toneladas de CO2 que genera su proyecto para compensar su propia huella ya para acabar solo mencionar que dentro del registro se reconoce tanto la reducción de las emisiones como la compensación y aquí tenéis bueno pues hay empresas u organizaciones que ya han conseguido el sello cálculo, redisco y compenso en concreto 73 que es algo que no es nada fácil de conseguir y estamos detectando que hay empresas que bueno pues que están trabajando por llegar realmente por obtener en algún momento ese sello y bueno esto yo creo que también es algo muy positivo he incluido una lista si luego las presentaciones se van a compartir yo creo que lo veréis mejor he incluido una lista de todos estos sellos completos las empresas que han conseguido esto y en azul tenéis las empresas que lo han conseguido más de una vez que es bastante meritorio porque compensar bueno se podrá compensar pero reducir durante varios años consecutivos no es fácil porque además bueno hacemos hace falta X años inscritos hacemos una media móvil y no es tan fácil y ya para terminar solo comentar que estamos trabajando en cómo incrementar el alcance de esta iniciativa porque bueno tenemos identificadas determinadas barreras que hacen que a lo mejor no estemos llegando a todas las empresas que quieren compensar y bueno estamos trabajando desde aclarar requisitos hasta incluir nuevas tipologías de proyectos nos planteamos incluso permitir la huella y la inscripción de huellas de carbono de evento que eso yo creo que daría más demanda generaría más demanda de los proyectos de absorción y bueno y otros y otros temas y para no entretenerme más yo creo que lo voy a dejar aquí aquí tenéis el correo electrónico del registro de huella de carbono y el enlace a la página web y encantada de contestar cualquier pregunta que pueda surgir o de participar en el debate posteriormente y siento que hayáis visto la presentación en este modo Muchísimas gracias Marta bueno muy 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 claro todo lo que se viene haciendo del ministerio muchísimas gracias una pregunta muy muy breve que ya la dejábamos para luego pero preguntan dónde cuál es la web para cómo cómo se puede contactar la web la tienes ahí en el os la pongo en el chat si quieres ¿te parece? Fenomenal bueno muchísimas gracias luego volveremos con las preguntas estupendo bueno continuamos la segunda parte ya la presentación de la compensación vamos a hablar del ámbito español y europeo ya vimos la parte pública tenemos un poco la parte privada con María Fernanda Buitrago de South Pole buenos días a todos voy a compartir mi pantalla me confirman que si esté compartiendo ¿se ve el escritorio ahora? sí ahí está fenomenal perfecto bueno muchas gracias yo me llamo María Fernanda Buitrago yo soy la líder de los proyectos de aforestación reforestación y improved forest management o las mejoras de los manejos de los bosques para South Pole nosotros desarrollamos pues muchos proyectos mundialmente y les queríamos participar en este webinar con un poquito del contexto europeo South Pole y el mercado voluntario del carbono desde la perspectiva de los proyectos South Pole es una empresa de consultoría y desarrollo de proyectos de mitigación climática nuestro objetivo es ayudar a los clientes a cumplir con sus objetivos de mitigación climática y también a los desarrolladores de proyectos a encontrar un apoyo financiero para la implementación de proyectos de una manera sostenible lo hacemos por medio de soluciones innovadoras pues somos una empresa con una muy buena experiencia de más de 14 años en el medio somos el mayor desarrollador de proyectos de lucha contra el cambio climático a nivel mundial y también tenemos muchas competencias diversas estamos localizados en más de 22 oficinas alrededor del mundo tenemos presencia en todo el mundo tenemos presencia en todo el mundo y tenemos más de 400 expertos en cambio climático en diferentes áreas del cambio climático en este momento tenemos más de 700 proyectos de reducción de emisiones desarrollados tenemos más de 3 millones de áreas de bosque protegidas en el mundo más de 100 mil trabajos que se han generado por estos proyectos hemos compensado más de 170 millones de toneladas de dióxido de carbono y hemos generado más de 2 trillones de inversiones en este mercado y 15 billones movilizados para proyectos de mitigación de carbono estamos localizados en todo el mundo como les contaba tenemos oficinas en 22 países cubriendo todas las zonas geográficas y los proyectos también están localizados en todas estas regiones del mundo los objetivos de Southport como les comentaba es ayudar a los clientes estratégicos a compensar sus huellas de carbono con proyectos por dentro o por fuera de la cadena de suministros por dentro cuando ellos tienen una cadena de suministros y quieren hacer insetting por ejemplo si es una compañía de café se puede desarrollar proyectos dentro de la misma cadena de suministros con las plantaciones de café con agroforestería y también los hacemos offsetting por fuera de la cadena de suministros cuando los clientes quieren compensar por medio de otros proyectos que estén generando compensación de carbono con reforestación o con evitar la deforestación por ejemplo nosotros les ayudamos con proyectos en diferentes áreas especialmente en AFOLU que es la parte forestal agrícola y de usos de la tierra también en energías también en disminución de los usos del plástico cocinas eficientes que tienen un gran beneficio a la comunidad con todo este tipo de proyectos también SAOPER es muy activo en la financiación o en la búsqueda de financiación de proyectos pequeños medianos y grandes para ayudarle a los desarrolladores de proyectos a expandirse a nuevas áreas como un paso en la mejora de la transformación de su sector ya sea un sector agrícola un sector forestal por ejemplo o también en el sector energético y también ayudamos a dar un valor monetario a los beneficios a los extra beneficios de los proyectos por ejemplo los beneficios sociales ambientales por medio de prácticas sostenibles y por medio de certificaciones de biodiversidad y de otros y otros co-beneficios en el mercado voluntario europeo somos muy activos y hemos reconocido muchas oportunidades para los proyectos de mitigación en Europa reconocemos que las principales oportunidades son el gran y el aumento de la demanda de proyectos en Europa hay muchos estudios que han destacado la preferencia de los compradores europeos por compensar en proyectos europeos sin embargo la oferta de proyectos europeos es muy baja en este momento y muchos de los compradores europeos tienen que migrar hacia otras zonas geográficas para compensar su huella de carbono por ejemplo en el 2015 los compradores europeos compraron más de 16 millones de toneladas de carbono equivalente pero la mayoría de estos proyectos se localizan en otras zonas geográficas además de la parte del carbono y la monetización del carbono también hay otros beneficios colaterales o co-beneficios que nosotros identificamos y que ayudamos a certificar también y estos permiten avalorar de una manera más sólida y a certificar de una manera más sólida los proyectos y también hace que se aumente el precio en el mercado el precio en el mercado de estos proyectos también hemos identificado como oportunidades que la silvicultura y la agricultura son un sector emergente en la compensación voluntaria en Europa no solamente en Europa en el mundo la silvicultura la reforestación o el repoblamiento es uno de los sectores más activos y los más deseados por los compradores y por las empresas que necesitan mitigar su huella ecológica y la agricultura también es un sector que tiene un impulso muy grande en este momento para generar una agricultura regenerativa donde se hace una protección muy importante del suelo de los principales beneficios para todos para el sector en Europa está que se están generando unos ingresos adicionales por carbono para los desarrolladores y los propietarios de las tierras estamos accediendo a nuevos créditos a créditos que no solamente son el carbono pero también la biodiversidad y otros servicios ecosistémicos se está creando una demanda muy creciente para invertir en soluciones naturales y de compensaciones en Europa eso es muy importante y por el lado de los precios de los precios del mercado de carbono estamos viendo que los precios están aumentando que en general los tamaños de los proyectos en Europa son pequeños y no cubren toda la demanda de perdón no cubren toda la demanda hacia créditos de carbono y esto hace también que en el momento los precios sean más altos en el mercado europeo que en el mercado internacional como lo pueden ver en la tabla en el mercado europeo el precio promedio son 13 euros y el precio en el mercado internacional es aproximadamente 5 euros esto acerca de los precios los precios también pueden cambiar drásticamente en este momento tenemos una gran demanda de proyectos de silvicultura y de agricultura que hacen que los precios monten pero de todas maneras las preferencias y el mercado es cambiante en este respecto pero con una tendencia a la alza todavía ¿qué estamos viendo de tendencias en los proyectos de mitigación en Europa? como les mencionaba la forestación es la tendencia más grande el aumento de la cobertura boscosa ya que la reforestación tiene una conexión muy directa con la acumulación de carbono entonces a los compradores a las empresas que tienen que compensar les gusta mucho ver esa relación tan directa de los árboles que sembré yo estoy viendo cómo crecen y yo estoy viendo cuánto de carbono está acumulando entonces la forestación en este momento la forestación la reforestación tienen un impulso muy grande en el mercado europeo y en el mercado mundial también la conservación de bosques todavía sigue siendo una de las tendencias uno de los renglones más importantes en la conservación de bosques y en la reducción de las emisiones cuando con proyectos red estamos reduciendo las emisiones por medio de disminuir la tasa de forestación también estamos aumentando mucho y las metodologías están muy activas en improved forest management que son las mejoras de los manejos forestales cuando tenemos grandes reforestaciones en las cuales podemos mejorar las actividades de reforestación y de extracción de la madera también estamos generando una captura extra de carbono y estos proyectos están siendo muy apetecidos en este momento y bueno y por el lado de la agricultura como les comentaba la agricultura está siendo es uno de los nuevos renglones cuando mejoramos las prácticas de manejo hacia una agricultura regenerativa estamos conservando más el carbono en el suelo estamos disminuyendo los pesticidas los fertilizantes y esto tiene una una relación directa con la acumulación de carbono y también tenemos otro tipo de soluciones soluciones circulares por ejemplo la reducción de plásticos en la cadena de suministros y en las empresas también las cocinas las cocinas más eficientes para las comunidades y estas soluciones circulares también están haciendo una reducción significativa en las emisiones y en este momento hay muchos proyectos que se están desarrollando con estas soluciones circulares en el mercado voluntario europeo de carbono nosotros estamos trabajando con diferentes estándares especialmente tenemos los estándares que más se mueven y los más apetecidos son los de Berra con VCS también con Estivista también Gol Estándar es una certificación suiza muy apetecida porque tiene una gran confiabilidad en la parte de los co-beneficios de la comunidad y la biodiversidad todavía trabajamos con CDM pero ya estamos en migración hacia otros estándares ISO es una herramienta que se está utilizando es más sencilla con menos restricciones y la estamos utilizando muy activamente en Europa y también hay otros mercados voluntarios europeos como Puro y Carbon Future también tenemos trabajamos con estándares nacionales son muy activos los estándares nacionales en la Unión Europea por ejemplo tenemos los estándares de Holanda de Alemania el francés de la Belba Carbon el inglés de Woodland Carbon Code y son mercados que son muy activos unos de esos son mercados para la compensación interna pero otros se pueden utilizar para las compensaciones externas también en este momento los proyectos europeos son muy activos como les comentaba hay proyectos que son muy variados que van desde la agricultura a la reforestación a la conservación de bosques les quería mencionar algunos proyectos y sus beneficios en Europa por ejemplo este es un proyecto que es desarrollado por Social creo que Social Capital se me pierde en este momento el nombre este proyecto está generando agricultura regenerativa en Bélgica y en Francia pero está en vías de expandirse en otros países de Europa creemos que esto puede ser muy interesante también para España en este momento hay más de 200 granjas que están cambiando sus prácticas agrícolas tradicionales por una agricultura más regenerativa para disminuir los pesticidas los fertilizantes las actividades como se hacían antes y están generando una gran cantidad de mitigación de gases de efecto invernadero en este momento hay más de 14 mil toneladas de CO2 que se están certificando y más de 8 mil hectáreas de tierra en pequeños proyectos esto sabemos que va a tener una muy buena replicación en toda Europa y puede ser un tipo de proyecto que podría implementarse en España de una manera muy fácil son proyectos que siguen creciendo y que se pueden siempre contactarse con nosotros si desean más información para pertenecer a estos tipos de proyectos también hemos desarrollado proyectos en España como por ejemplo la reforestación de grupo Montes de las Navas en España estos eran bosques que fueron quemados por los fuegos fuegos naturales y se está implementando una reforestación en estas áreas afectadas el proyecto quiere reforestar más de 1.100 hectáreas con especies adecuadas para el proyecto y se espera que para la vida del proyecto o el periodo crediticio del proyecto de 30 años se pueda capturar más de 120 mil toneladas de carbón además que el proyecto tiene otros co-beneficios de acuerdo por ejemplo al Sustainable Development Goals a los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas creando más oportunidades de trabajo para las comunidades aledañas también tenemos proyectos muy interesantes y muy variados en la conservación de turberas y humedales en Holanda con la certificación holandesa se está certificando proyectos muy pequeños de tamaño muy pequeño a comparación de los que ya mencioné proyectos de granjas de 30 a 40 hectáreas donde se está tratando de disminuir las prácticas que eran comunes para el área de drenaje de drenaje de las tierras para poder generar más tierras para las vacas en este caso para el ganado estos proyectos están cambiando esas prácticas para prácticas más sostenibles donde no se necesita drenar las tierras y con esto se están teniendo muchos beneficios para la naturaleza para la biodiversidad y para la acumulación de carbono en el suelo en este caso solo con la acumulación del suelo que se genera por no drenar las tierras se acumulan más de 4 mil toneladas de carbono en el proyecto también hay otros tipos de proyectos que son más sociales por ejemplo este proyecto en Alemania donde los suelos se está aumentando la capa de humus en los suelos y se está aumentando la absorción de carbono en los suelos por medio de una agricultura regenerativa con las comunidades y son proyectos que se pueden ampliar durante el tiempo y en este momento hay más de 10 mil hectáreas que quieren pertenecer a este proyecto generando muchos beneficios para la comunidad en la seguridad alimentaria agua potable reducción de fertilizantes y se generan más de 36 mil toneladas de CO2 de carbono equivalente reducidas también tenemos proyectos en Suiza en todos los países con diferentes estándares por ejemplo este lo estamos certificando con ISO y es reducir las emisiones generadas por el gas metano del ganado vacuno estos son cosas que se pueden cuantificar y por un cambio en la alimentación en el ganado se pueden reducir las emisiones de gas metano este proyecto por ejemplo espera reducir 2 mil toneladas de carbono solo por cambios en la alimentación del ganado vacuno además del carbono nosotros también desarrollamos otro tipo ah bueno todos estos se han enfocado en la agricultura y los usos de la tierra nosotros también desarrollamos proyectos de energía como les había mostrado en las primeras slides tenemos una gran reducción de emisiones gracias a cambios en energía hacia energía renovables también tenemos proyectos de cocinas eficientes para las comunidades y también tenemos proyectos de biogás y también de reducción de plásticos como también había mencionado pero en la parte de agricultura y reforestación también tenemos otros proyectos que no se enfocan en el carbono y en la cuantificación de carbono por hectárea pero que se enfocan más en iniciativas de plantación de árboles con todos los beneficios que traen la plantación de árboles por medio de las comunidades sin tener que tener un enfoque en cuánto creció el árbol y plantar solamente especies que crecen muy rápidamente y estamos haciendo proyectos con plantación de árboles con fines específicos en un contexto de un proyecto europeo que se llama Grow Europe que sigue los principios de Forest Landscape Restoration con esto se traen muchos beneficios a las comunidades de plantar árboles para centrarse en los paisajes y evitar la conversión de los ecosistemas naturales adaptar las condiciones locales hacer participar a las comunidades locales esos son proyectos que se desarrollan con la comunidad con las escuelas con las municipalidades estos proyectos son muy importantes porque restauran la funcionalidad ecológica de las áreas por medio de los árboles para disminuir la erosión disminuir las inundaciones además de otros beneficios y son proyectos que tienen muy buena acogida en las comunidades para finalizar cómo se pueden participar en estas y otras iniciativas que se están desarrollando con South Pole y con otros desarrolladores de proyectos entonces lo principal es estar dispuesto a reconstruir un bosque reconstruir un bosque o disminuir las emisiones que se producen en un área boscosa por ejemplo nosotros estamos siempre pues atentos a encontrar nuevos desarrolladores de proyectos a quienes quieren disminuir su huella de carbono y qué áreas son disponibles para poder hacer proyectos donde se pueda reducir las emisiones ustedes pueden compartir la información sobre sus propiedades con South Pole y nosotros podemos verificar qué tipo de proyectos se pueden realizar y siempre pues hacemos un compromiso muy serio con los propietarios del proyecto para con respecto a la información y para poder hacer pues como esas estimaciones iniciales bueno pues les dejo mi contacto yo les dejaremos las presentaciones se las dejaremos en pdf y si alguien tiene preguntas pues ahorita en el panel las podemos las podremos resolver muchas gracias muchísimas gracias María Fernanda bueno quedó clarísimo la verdad que la gente se animó ya he perdido la cuenta la cantidad de preguntas veo que hay tres para ti vamos a dejarlas ahora para el final así llegamos a esta última el último bloque que es el conversatorio muchísimas gracias por la presentación quedó muy claro ahora veremos esas preguntas luego así que quédate por aquí Marta también ya veo 10 al menos para la oficina española de cambio climático así que muchísimas gracias a las dos y doy rápidamente comienzo a la tercera sesión para presentaros primero a Sandra Magro que representa Creando Redes y es representante como comentaba del Grupo Español de Crecimiento Verde y por otro lado Ángela que bueno Ángela Cámara es la responsable de Medio Ambiente de la Red Española de Pacto Mundial y bueno yo estaré moderando aquí muchísimas gracias por participar Sandra y Ángela abro con una primera pregunta si es necesaria la compensación de emisiones para alcanzar la neutralidad climática como hemos visto si queréis primero Sandra para mí la respuesta corta es que sí pero y me explico para la gente que trabajamos en evaluación de impacto ambiental la compensación es el último paso hay una parte de evitar hay otra parte de reducir hay otra parte de mitigar y de corregir intentar evitar todo lo que podemos reducir de emisiones todos los proyectos de los que hablaba South Pole en los que podemos regenerar o recuperar esos sumideros naturales yo creo que es importante no perder de vista esta jerarquía porque al final parece como que nos vamos directamente a la compensación y a lo mejor estamos perdiendo un poco el toque en todas esas cosas que deberíamos de hacer antes y luego hay otra cosa que creo que es importante y es que tenemos que pensar cuál es la dimensión de las emisiones porque parece que cuando hablamos de emisiones hablamos solamente de emisiones directas a través de transporte CO2 en procesos industriales pero nos olvida que hay casi más de un 20% de las emisiones que vienen directamente de la degradación de los territorios entonces si vamos a hablar de compensación y vamos a hablar de neutralidad climática o de neutralidad en emisiones tendríamos que empezar a medir todas las emisiones o sea las actividades humanas están generando estos procesos de cambio de uso del territorio y están contribuyendo a esas otras emisiones que ahora mismo nos están considerando de manera muy evidente las huellas de carbono entonces además las Naciones Unidas ya ha puesto sobre la mesa que esta es la década de la restauración de ecosistemas es decir que vamos a tener que empezar a pegarle fuerte a recuperar la capacidad natural que tienen los ecosistemas de capturar carbono y en este sentido no solamente los ecosistemas forestales ya hay varias personas que en el chat estaban hablando de si en estos registros de huella tenemos otro tipo de ecosistemas que no sean solamente los bosques sí así que lo que tenemos que ver es como ir un poco más allá y me alegra mucho ir a Marta hablar de proyectos de compensación en los que se empiezan a tener en cuenta también otras cuestiones como la biodiversidad porque al final que los ecosistemas naturales sean capaces de capturar carbono tiene que ver con que hay una biodiversidad detrás que está haciendo esa labor y que no podemos pensar que nuestros referentes son las plantaciones forestales si lo que queremos es intentar recuperar esa funcionalidad ecosistémica Gracias Muy claro Sandra muchísimas gracias por la brevedad ha sido muy conciso muy preciso y muy claro Ángela ¿qué tal? ¿qué tal? la red española del pacto mundial y bueno ¿cómo trabajan? desde Nueva York y a nivel global con la agenda del clima y bueno ¿cuál es tu opinión? pues en primer lugar daros las gracias por invitar a la red española a esta mesa tan interesante y sobre un tema que sin duda va a ser va a ser principal en los próximos años así igual un poco para resumir y muy en línea con lo que nos comentaba Sandra es verdad que lo vemos como última opción o sea como complemento Pacto Mundial es socio fundador de la iniciativa Science Based Based Target y bueno nuestra posición sobre la compensación está muy en línea con sus criterios y sus recomendaciones cuyo principal objetivo es promover la profunda descarbonización entonces desde 2015 llevan pidiendo a las empresas que establezcan objetivos de reducción de emisiones en el corto y en el medio plazo coherentes un poco con las trayectorias del acuerdo de París y además ya en el 2019 se inició un proyecto para elaborar un estándar para la fijación de objetivos netos cero para bueno pues más establecer unos objetivos de reducción a largo plazo con base científica en estos momentos ese estándar está en consulta ¿vale? pero en una de las opciones para que las empresas puedan establecer objetivos netos cero es la neutralización de sus de las emisiones que no pueden ser eliminadas no obstante como os he dicho no se espera que las empresas reduzcan sus propias emisiones antes de emprender las actividades de neutralización por lo tanto las medidas de compensación y neutralización pueden ser pueden complementar la transición hacia cero neto pero no sustituir la reducción de las emisiones tanto de las operaciones de la empresa como de la cadena de valor ¿no? por lo tanto nosotros vemos que el compromiso a cero neto demuestra que la empresa está dispuesta a actuar ¿no? sobre sus propias emisiones y las medidas de compensación pueden por supuesto ayudar a obtener resultados positivos más allá de nuestra cadena de valor fenomenal Ángela ha quedado muy claro el complemento con lo que nos expuso Sandra yo comentarles que desde cero CO2 es una iniciativa privada que nace desde CODES en 2005 estamos cumpliendo 15 años en esto coincido con Ángela coincido con Sandra en no premiar por emitir el que contamina paga ¿no? hacemos esa base de cálculos planes de reducción fijados en el tiempo con los A-Invest Target también somos socios de CDP y todo lo que es el A-Invest Target con un anuario que justamente con la red española del Pacto Mundial hacemos un anuario todos los años para ver esa ambición de las empresas en este camino al 1,5 grado de reducción así que bueno terminamos con quería preguntarles ¿qué supone integrar las estrategias hacia la descarbonización en términos que hablamos ¿no? de compensación pero también el tema de mercado de carbono proyectos de absorción o de captura de carbono ¿qué opinas sobre esto? Sandra Desde luego la posición yo creo que en el grupo de crecimiento verde es que ya las empresas están incorporando en sus estrategias corporativas este tipo de conceptos desde hace ya mucho tiempo de hecho tenemos grandes empresas en el grupo que son líderes ¿no? en todo lo que tiene que ver con estrategias de reducción en plantearse los compromisos de descarbonización pero también nosotros tenemos ese punto un poco de vanguardia de ver hacia dónde deberíamos mirar ¿no? y en esta visión de intentar ampliar un poco el campo semántico que tiene que ver con la reducción de emisiones y con la neutralidad climática a nosotros nos gustaría proponer otros conceptos que tienen que ver con la valoración del capital natural o la infraestructura verde ¿no? antes comentaba Marta que uno de los marcos que están impulsando la descarbonización específicamente en España pero también en Europa tiene que ver con la restauración de la infraestructura verde con cómo vamos a hacer una verdadera transición ecológica que está basada no solamente en ir generando sumideros que vayan compensando las deficiencias de nuestro modelo productivo sino de ir transitando hacia otros modelos productivos que pueden ser muy necesarios los recursos naturales como base de estos nuevos emprendimientos de estas nuevas economías entonces al final esta valoración del capital natural y esta infraestructura verde reclaman otro tipo de visiones de lo que implica la compensación de huella de carbono que tiene que ver desde mi punto de vista con medir qué es lo que está pasando en los sumideros que ya hay porque una cosa que ponía sobre la mesa la intervención de nuestra compañera de South Pole es que uno de los principales sumideros de carbono son los bosques bien conservados que existen ya entonces a lo mejor hay una parte del dinero que se va a destinar a la conservación o a la compensación que debería de ir orientada a dónde están los bosques que hay que conservar dónde están los sumideros naturales que están absorbiendo carbono y que deberíamos de ser capaces de conservar y luego a quién me tengo que parecer me parece que es importante que cualquier empresa que se ponga en marcha a desarrollar sus propios proyectos de compensación o de restauración de sumideros de carbono tiene que tener muy claro que el referente son ecosistemas naturales no son plantaciones forestales no puede ser que la manera que tengamos de generar estos sumideros sea hacer cultivos de árboles ese no puede ser nuestro objetivo y luego qué tengo que hacer cómo restauro cuál es la mejor manera de regenerar esos sumideros dónde qué sumideros eso tiene una complejidad adicional que tiene que ver con ser capaces de planificar y de tener una visión amplia de cómo esos ecosistemas entre todos los que consigamos restaurar o conservar van a dar como balance neto esa captura y además si somos capaces no solamente de recuperar el carbono como servicio ecosistémico sino otros servicios que luego puedan ser explotables desde el punto de vista económico pues va a ser en ese punto donde hagamos una verdadera transición económica y ecológica y que además sea justa para todos los territorios Sí, muy de acuerdo de eso necesitamos más que mejorar procesos o como decía el ASISO hacer un cambio y una transformación que bueno con los fondos europeos ahora no hay excusas también el dinero está disponible Europa está caminando hacia una neutralidad en carbono en 2050 y bueno qué opinan Ángela si cerramos aquí el conversatorio Bueno pues un poco igual lo que comentábamos todo es todo es complementario y es verdad que al financiar directamente proyectos e investigaciones innovadoras así como la compra de créditos de carbono de alta calidad las empresas tienen la oportunidad no solo de apoyar también al clima sino también ampliar otros beneficios más colaterales beneficios sociales salud de la comunidad biodiversidad pero bueno desde el Pacto Mundial sobre todo insistimos en hacer un llamamiento al conjunto empresarial para aumentar la misión climática y tomar medidas urgentes sobre todo en su transformación y en cómo produce y cómo actúa ¿no? Por ello bueno pues un poco muestra lo que comentábamos antes en mayo lanzaremos también una iniciativa junto con Global Compact centrada en la ambición climática precisamente nos centraremos en el establecimiento de objetivos basados en ciencia tanto para las empresas que ya tienen un recorrido como para aquellas que lo desconozcan entonces bueno nuestro principal hincapié es en reducir y bueno todas las acciones complementarias bienvenida sea pero tendremos sobre todo en la reducción Bueno Ángela bueno muchísimas gracias a las dos Ángela Sandra un placer se ha complementado muchísimo con las dos secciones anteriores y bueno nos queda muy muy poquito tiempo a ver están todos aquí Marta María Fernanda voy a tratar de resumir hay más de 10 preguntas para Marta la verdad que ha sido súper interesante lo que has comentado y parece flotó en el chat y las preguntas a ver una rápido voy a tratar de hacer como un ping-pong y contestar con un tuit así podemos abarcar primero así lo resumo y también hay tres para María Fernanda y si os queréis soy muy religioso con el tiempo porque el tiempo es tirano para todos y quedan cuatro minutos si os podéis quedar cinco minutillos más y cerramos esto porque es muy muy interesante lo que han contado la verdad que ha sido un placer y nuevamente nos agradecemos a quienes están ahí detrás y a tanto el equipo de South con la oficina española de cambio climático de crecimiento verde y la red del pacto mundial primera y rapidísimo nos dice Ana Ruiz acuerdos típicos entre empresas y proyectos de absorción suelen ser económicos sí sí claro el intercambio de CO2 entre un proyecto que cede CO2 y el que quiere compensar es económico fenomenal qué interesante esto dice Andrés Rodríguez me gustaría saber el calendario que tienen previsto para abrir el registro a nuevos tipos de proyectos eventos extremos que no sean incendios cambios de especies etcétera puede ser bastante inmediato yo creo que antes del verano las partes más fáciles las podemos llegar a incorporar y las que son más retos tardaremos más pero estamos en ello qué buena respuesta acá rapidísimo porque la gente está preguntando y a veces desdoblada en dos una, dos, tres Miquel Manzano nos dice que el ministerio permite registrar los sumideros que es un proyecto de reforestación y cambio de uso del suelo la pregunta es ¿se modificarán estos criterios pudiendo incluir otros proyectos como humedales por ejemplo reconocidos por el protocolo de quieto? Los humedales están dentro de nuevas tipologías de proyectos que yo creo que vamos a tardar más en poder incluir pero sabemos que por ejemplo desde la Junta de Andalucía han trabajado en ello tienen un proyecto están desarrollando un protocolo y bueno como no hay que reinventar la rueda cuando eso esté listo veremos cómo podemos incorporarlo Qué bueno, bueno a ver otra más y ahí cerrando nos pregunta por la ley la ley de cambio climático si ser más restrictivos obligar a algún sector o realizar el cálculo de la huella de carbono si se prevé en la futura ley este tipo de restricciones según lo que tú sepas y puedas adelantar pues la verdad que los borradores que yo conocía no estaba como obligatorio ahora mismo la verdad que yo lo desconozco no sé en qué punto está lo que sí que puedo decir es que hay comunidades autónomas que ya han legislado y hay obligación del cálculo para determinados sectores como puede ser en Baleares donde se ha creado una obligación y no sé si Andalucía también ahí tendría que chequear vale y la última y ya te dejamos y toda la información la tiene ahí en el ministerio que compartimos también la web Amparo Amparo Mart nos comenta las pymes hemos visto que hay un 66% dos tercios no mucha pymes y dice que el sello compenso puntualmente para la compensación comenta que es complicado con un mínimo establecido de 30 años si la empresa tiene que ejecutar el proyecto dice pero no dispone de terreno o autorización municipal y no adherirse a algún proyecto de absorción ya registrado quiere saber si está previsto algún cambio en estos mínimos como mínimos establecidos para la pymes en el tema de los proyectos de compensación o sea ese mínimo es para el proyecto de absorción no es la pymes que quiere compensar es un mínimo de 30 años y yo creo que ahí dentro de todo lo que estamos haciendo que cambiará que mejorará en breve el periodo de permanencia yo creo que no lo es inamovible porque nos da garantía de que lo que estamos haciendo tiene visos de futuro y de mantenerse que es lo que buscamos que bueno Marta muchísimas gracias que hay un montón más aquí quiero que cubrimos un poco todo vamos con María Fernández nos dicen que en tu presentación María Fernanda nos preguntaban que indicabas que la norma ISO dentro del mercado voluntario si te refieres a la 14.064 barra 2 de proyecto de reducción de emisiones de base al efecto de invernadero o aumento de remociones pregunta aquí hemos desarrollado con las dos metodologías o sea que con cualquiera de las dos se pueden desarrollar además de las otras que hemos utilizado fenomenal que buena que buena respuesta rapidísimo qué estándar ISO utilizan para certificar compensaciones en Europa la 14 esa misma 14.064 claro y la última que todos estos proyectos se involucran a la Unión Europea como has comentado y si tienen previsto extenderlo también al continente americano hacia África creo que habías comentado claro sí de hecho la presentación era solamente como enfocarnos en Europa pero de hecho tenemos mucha más experiencia en todos los países en desarrollo y había otra pregunta que ya también respondimos acerca de los precios y los costos en Europa comparados con desarrollar proyectos en otros continentes y yo había respondido que sí que de todas maneras desarrollar en otros continentes los precios de implementar los proyectos son generalmente más bajos pero los precios de los carbono del carbono en Europa que es más alto ayudaría a compensar esos precios de implementación más costosos en otros continentes fenomenal esta me gusta que es para todas así ya también Sandra Ángela porque como estuve moderando tampoco pude ver el chat y las preguntas me están pasando aquí esto parece la televisión y Doia Castillo nos dice que una pregunta que le surge siempre con los proyectos de compensación es por qué es más caro realizar la compensación en España respecto a realizarla en otros países menos desarrollados y la pregunta es si depende del suelo que se paga en cada país o si se puede explicar un poquito en detalle si alguien puede responder en un tuit uno o dos yo podría aportar una parte pero me interesa saber la opinión de los que participan en esquemas internacionales que están aquí presentes en modo tuit el bosque español no crece como el bosque no sé en Costa Rica o en Indonesia es decir la encina es la encina y tiene un ritmo de crecimiento que es lento y no absorbe tanto carbono por lo tanto hay menos carbono que ofrecer y yo entiendo que también los salarios y la inversión que hay que realizar para poner en marcha un proyecto de este tipo es distinto dicho esto poner en marcha un proyecto en un esquema internacional necesita de una verificación que aquí no tenemos que por lo que yo sé es una parte muy importante o sea son unos costes muy importantes entonces yo a veces no entiendo tampoco cómo salen esas cuentas de esas toneladas pero porque desconozco ese mercado es decir y Marta aprovecho a ti ahora te dejo el espacio una muy rápida porque también es una duda que surgía Juan Luque también nos dice y había dos preguntas iguales para compensar proyectos en el MITECO digamos en el ministerio si se puede que sean proyectos de todo el mundo para la obtención del compenso del sello o tienen que ser proyectos registrados en el MITECO tienen que ser proyectos registrados en el MITECO y hasta ahora solo reconocemos la compensación también a empresas que tienen la huella inscrita porque también eso nos garantiza que esa empresa está haciendo esfuerzos en reducir que enlaza con la primera pregunta que lanzabas o sea ahora mismo solo se reconocen compensaciones de proyectos registrados clarísimo y en el tiempo no sé cómo agradecerle a las cuatro si alguien quiere cerrar creo que María Fernanda nos quería comentar sobre la sí Leo exactamente con la respuesta a la primera pregunta que Marta dijo si es las respuestas son esas desarrollar proyectos en el mercado voluntario en otros lugares tiene costos que son muy muy altos como la verificación la verificación la certificación porque es con un órgano independiente que son costos muy altos pero lo que decía Marta es muy cierto las especies crecen de una manera muy diferente en el trópico donde desarrollamos muchos proyectos nosotros a como crecen en Europa el crecimiento es mucho menor acá entonces ahí estaríamos empezando con una cantidad de bonos de carbono menores a las que serían en un otro lugar más tropical además los costos de implementación de los proyectos son muy diferentes en otros lugares que en Europa pero como les comentaba ahorita también el precio en el mercado voluntario el precio del carbono o las negociaciones que se hacen entre los compensadores y las empresas que necesitan compensar su huella de carbono ese precio puede ayudar a motivar a desarrollar más proyectos en Europa y en España bueno queda clarísimo también el mensaje del triple impacto un impacto al compensar también que comentábamos hay un impacto social también por generar en estos proyectos las personas empleos de calidad locales en estas comunidades también el tema económico que ya lo plantearon María Fernanda comentando anteriormente y bueno lógicamente el tema ambiental de las especies que puede haber tanto en Europa como fuera así que bueno muchísimas gracias a las cuatro ya creo que la cuarta vez llegamos a estos últimos cinco minutos para complementarlo así que bueno los esperamos desde la web podrán ver y descargar la grabación y tienen los contactos para más dudas así que muchísimas gracias y hasta pronto